Con una inversión de casi 20 millones de pesos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Centro de Reinserción Social La Mesa de Tijuana se posiciona como la primer penitenciaría a nivel nacional en contar con tecnología de punta para impedir la utilización de teléfonos celulares en el interior del centro. Lo anterior fue dado a conocer por Jesús Héctor Grijalva Tapia, subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, quien guió un recorrido al que asistieron medios de comunicación que constaron la efectividad de los 23 inhibidores de comunicación celular y radiofrecuencia que funcionan en el centro penitenciario de Tijuana. Son 23 equipos que están distribuidos en el centro, no es un solo equipo como ya he comentado para inhibir, son equipos que están distribuidos para efectos de ir cubriendo cada una de las zonas. La frecuencia no es estática, es dinámica. La frecuencia tiene el dinamismo que requiere estar cubierto en diferentes puntos. Grijalva Tapia informó que el sistema de inhibidores es de origen israelí. Referente a la inversión aplicada en la instalación de esta tecnología, el funcionario expresó que es de 19.679.400 pesos y dijo que la implementación de este sistema será ejemplo a seguir a nivel nacional, así como muestra de los logros y del progreso del sistema estatal penitenciario de Baja California durante la presente administración estatal. Dichos inhibidores que impiden la comunicación a través de teléfonos celulares y de radiofrecuencia son monitoreados desde el centro estatal específico en el estado, además de estar conectado al sistema de plataforma México del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cabe mencionar que el bloqueo de las señales de radiocomunicaciones cuenta con los permisos legales por parte de las autoridades correspondientes y se restringe al centro penitenciario. Por lo tanto, no interfiere las frecuencias ni afecta en la calidad de los servicios de radiocomunicaciones en los alrededores del penal, lo que evitará que la ciudadanía pueda verse afectada. Como comenté también, es muy importante la coordinación que se tiene para tener la efectividad del sistema con la Secretaría de Comunicación del Corte, así como las concesionarias móviles de telefonía en el estado, porque tenemos que tener una coordinación para manejar la frecuencia que no afecte al interior ni tampoco al exterior de los centros. Esto es una diferencia. Además de esta medida, aplica no solo para la población carcelaria, sino también para personal administrativo y directivos, lo que garantizará la transparencia y el funcionamiento óptimo de esta nueva medida de vigilancia que por primera vez entre en operatividad en la entidad.